La comunidad científica está preocupada. Una carta abierta firmada por 375 investigadores de la Academia Nacional de Ciencias, entre ellos Stephen Hawking, alerta a la población acerca de los peligros que presenta la postura del candidato republicano Donald Trump en cuanto a su programa climático. El magnate ha dicho en el pasado que el calentamiento global es un cuento creado por los chinos y no lo considera un problema real. De hecho, en mayo señaló que cancelará el Acuerdo de París que busca reducir las emisiones de gases en el mundo y suspenderá el pago de Estados Unidos a ese tipo de programas de la ONU. El cambio climático causado por los humanos no es una creencia, un engaño o una conspiración, es una realidad física, dice el texto firmado por 30 premios Nobel. Las huellas son evidentes. El calentamiento de los océanos y de la superficie terrestre, el aumento del nivel del mar, el derretimiento del hielo en el Ártico y la acidificación de los océanos, entre muchos otros ejemplos. Además, los científicos reconocen que el Acuerdo de París, suscrito en 2015 y recientemente ratificado por el mandatario de Estados Unidos, Barack Obama, y por el de China, Xi Jinping, es crucial para detener el aumento de las temperaturas del planeta, cuyos efectos podrían ser catastróficos.